¿Cómo es ser criado por tu abuela? ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, las reglas, ¿no? ¿La autoridad tiende a ser muy firme o más bien es alguien que te engríe mucho? ¿En qué se diferencia de la crianza con los padres? ¿Cuál sería la principal? ¿Y de qué manera te marca, no? Es una vida diferente. ¿Hay ventajas? Hoy en Química Pura justamente vamos a hablar sobre eso. Me crió mi abuela. Es el programa de hoy. Ya haremos en algún futuro con abuelo. Pero hoy en día van a ser cuatro abuelas de las que hablen nuestros invitados. ¿Cómo es? ¿Cuál es la diferencia? ¿De qué manera los marca? Además, es una persona que probablemente, muy probablemente, eso ha sucedido de forma inesperada. ¿Cómo afrontaron? ¿Ante qué tuvieron que reaccionar? ¿Cómo lo solucionaron? ¿Qué recursos tuvieron que sacar? ¿Y cómo fue esa convivencia? Para empezar, les vamos a presentar a nuestro primer invitado. Él es Armando Tafur. Él tiene 33 años. Es productor y profesor universitario. Que nos dice... Mi abuela fue mi cómplice durante todo el tiempo que viví con ella. Y también tenemos a Jessica Roca. Tiene 23 años. Es comunicadora. Sus padres estaban divorciados y su mamá falleció cuando ella tenía 5 años. Vivió toda su vida con sus hermanas en casa de su abuela. Su abuelita falleció hace 2 años. Y dice... Ser criada por tu abuela te genera una sensibilidad única. Sobre todo porque ellas transmiten una ternura diferente. Quieren darte todo su amor y dejarte lo que aprendió antes de irse. Nos acompaña también Pierina Vera. Ella tiene 22 años. Es estudiante de publicidad. Y nos dice... Me parece que la crianza de una madre se basa mucho en ensayo y error. En probar qué cosas funcionan. En cambio, una abuela ya crió varios hijos. O a más de una generación. Por ello ya sabe cómo y de qué manera se puede educar. Y Daniel Castillo Queirolo. Tiene 28 años. Publicista. Trabaja en el Ministerio de Transportes. Vivió con su abuelita y su tío hasta los 24 años. Sus padres están vivos. Él decidió vivir con su abuelita a los 6 años. Y ella padecía una enfermedad, pero la padeció después, ¿no? Siempre fue el nieto favorito. Y dice... Mi abuelita siempre me daba seguridad para hacer las cosas. Confiaba en mí y me daba permiso siempre. Y cuando cumplía con todo lo que habíamos quedado. Trataba de engreírme en lo posible. Bueno, bienvenidos. Vamos a un poco contextualizar. Definitivamente son circunstancias particulares, ¿no? Porque, digamos, lo natural hubiera sido que se han criado por sus padres. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó para que cada uno de ustedes esté en esa situación? Que los crió su abuelo. Bueno, en mi caso, mis padres sí estaban presentes. Yo soy hija única de los dos. Y digamos que la casa se manejaba, era mi bisabuela. Que de hecho también crió a mi madre. Entonces, esa crianza por parte de abuelos... Porque tu madre es la nieta de mi abuela. Claro. Claro. Entonces, sí había esa cri... Como que amor por los abuelos en casa. Bien fuerte. Y también estaban mis papás. Pero nosotros vivíamos en otro país. Entonces, mi papá tenía que regresar al Perú a cada rato. Mi mamá también. Porque tenía hijos de su primer matrimonio. Entonces, tenía que regresar a Verdos. Y yo siempre me quedaba con mi abuela. Entonces, mi abuela... ¿Tu viste abuela? Claro. Con mi bisabuela que... Digamos, para efectos, mi abuela. Pues no, mi abue. Este... Y ya ella cumplía el rol, digamos, de madre, padre, suplente. Pero titular finalmente. Titular finalmente, ¿no? Porque es la que hacía todo por mí. Bueno. En tu caso, Armando. En mi caso éramos cuatro... Bueno, somos cuatro. Y casi seguidos. O sea, imagínate el alboroto que era tener cuatro hijos casi de la misma edad. ¿Cuatro hombres? No. Dos hombres y dos mujeres. Ok. Pero uno peor que el otro. Y yo, entonces, era como que los papás, papás jóvenes. Entonces, teníamos a la abuela que vivía en Ica. Y entonces, fue como que, ¿sabes qué? Bueno, con el truco del verano, dos se van a pasar en vacaciones allá y dos se quedan acá, dos de dos acá. O sea, tus papás no se daban abasto. Claro. O sea, dos eran cuatro. Entonces, dijimos, dos para allá, dos para acá por tiempos. Dos estudian acá, dos se van ahí poco a poco. Cuando me di cuenta, estaba viviendo también con mi abuela. Entonces, era una temporada viviendo, digamos, de vacaciones y después ya como que, por cosas de la vida, fuimos viviendo ya juntos. Te fuiste quedando. Nos fuimos quedando y, de verdad, es un nexo que creo que hasta el día de hoy, bueno, ya mi abuela falleció, pero igual no se ha perdido, creo. Pero se fueron quedando porque fue una decisión tuya, de tu abuela, de tus padres. Curiosamente, te das cuenta que puede ser que tú mismo vas decidiendo. No, me quiero quedar. Oye, ¿quieres volver? ¿Quieres estar nuevamente en la casa? No, me quedo un mesecito más, me quedo un tiempo más y te das cuenta y ya te quedas... Pero, digamos, para ti tu figura materna es tu abuela. Definitivamente, definitivamente. Es un nexo y es el referente, incluso, este, como protección. Pero al final tuviste que cambiarte de colegio. Estudié en dos colegios. Estudié en un colegio en Lima y luego sube, cuando vivía mi abuela, luego mi abuela ya vive con mi mamá por cosas de edad y todo ese tema y fue como que seguimos viviendo juntos, ¿no? Claro. Ok. Y te pregunto quién tomó la decisión porque me da mucho la atención su caso que a los seis años, que un niño de seis años pueda decidir algo así. Es que, mira, yo recuerdo mucho que cuando, cuando yo estaba un poco más grande, mi abuelita siempre me decía, cuando tú naciste, tú me ibas a provocar una hernia. Porque siempre te cargaba y tenía ganas de cargarte. Entonces, los dos teníamos un vínculo y fui creciendo y mi abuela siempre, siempre estaba pendiente de mí, yo también estaba pendiente de ella. Y al comienzo eran los fines de semana, ¿no? Pasar los fines de semana con mi abuela, nosotros somos tres hermanos, yo soy el del medio, yo era como el que más inquieto. Entonces, como mis padres a veces me castigaban, ¿no? El castigo me iba a la casa de mi abuela y evitaba el castigo de mis padres, ¿no? Pero unos castigos no suaves, ¿no? Ok. Entonces, la pasaba muy bien con ella y fue el vínculo, luego me fui a vivir con ella. Pero a los seis años decidiste. No, yo no lo decidí, ¿no? O sea, mi abuela había con mi tío, que era hermana de mi mamá, o sea, mi abuela materna, me fui a vivir con ella y mis padres decidieron que lo mejor era que yo esté con mi abuelita. Porque mi abuelita pasaba el... O sea, como vivía sola prácticamente, mi tóra se iba temprano a trabajar y regresaba en la noche. Decidieron que lo mejor era que esté con ella. Claro, pero, pero, digamos, una cosa es pasar las tardes, los sábados, ¿no? Pero ya que te quedes a vivir con ella. Es que el vínculo que teníamos era muy fuerte, o sea, siempre estaba pendiente de ella. ¿Tú tienes hermanos? Sí, somos tres. Sí, es el del medio. Claro, y es el segundo. Después mi abuela sufrió el glaucoma, ¿no? Es una enfermedad, no veía bien, veía puras sombras, seguía de los colores, entonces en la casa no podíamos como que mover los muebles porque ella sabía exactamente dónde estaban cada cosa. Entonces, desde ahí mis padres dijeron, no, está bien, quédate con ella, seguí viviendo con ella, ¿no? Mira, pero, pero el momento cuando decidieron los padres, o sea, ¿hubo un momento donde se habló, este, y dijo, vas a vivir con tu abuela? No, no, un día, o sea, paraba con ella, en eso mi tío, con el que vivía, me armó un cuarto, tenía mi cuarto. Al comienzo dormía en el mismo cuarto con mi abuela, armaba mi comodo hoy y me quedaba a dormir con ella. Increíble. Y luego, este, mi tío me puso mi cuarto, ya, o sea, para pararme más como ella y mis padres dijeron que me quede vivir con ella, ¿no? Mira, a ver. Sí. ¿En tu caso cómo fue? Bueno, en mi caso fue, digamos que fue un poco especial por el que yo perdí a mi mamí a los cinco años de edad. Mis papás se separaron antes de esto y mientras mi mamí estaba enferma decidió que yo me quede a vivir con mi abuelita en la casa de mi abuelita con sus hijos, que nuestros hijos eran mayores. ¿Están tus tíos? Mis tíos, claro. Somos cuatro y yo soy la última. Entonces, durante este trayecto de los cuatro o cinco años antes de que ella falleciera, yo estaba, me criaba mi abuelita. Entonces, cuando ella fallece ya como que yo tenía que vivir ahí y con algunas de mis hermanas. Entonces, he vivido con ella casi toda mi vida. He estado acompañada de ella, mi abuelita Aurelia. Aurelia se llama. Y bueno, hace unos dos años la perdí por una enfermedad que se llama fibrosis pulmonar. Entonces, lo que yo rescato de haber vivido con ella es que, como lo mencionaste, es esa sensibilidad que te generan las abuelitas. Porque al principio es ella la que me enseñaba a escribir, la que iba al colegio por cumplir el rol de madre. No, pero tú ya vas creciendo y ella va cumpliendo más edad, ¿no? Entonces, como que el papel es invierte. Ya no es tu mamá, sino tú tienes que cuidarla a ella. No es diferente. Ok, vamos a hacer una pausa y vamos a tratar de desmenuzar este vínculo para ver cuáles son los detalles de la crianza. Luego de la pausa. Me crió mi abuela. O sea, cuáles son los detalles de esta crianza, ¿no? Y me llama mucho la atención, antes de traer estos detalles que ustedes han mencionado, ¿no? Que tu referente materno era tu abuela, también el tuyo. Bueno, en tu caso era diferente porque tu mamá no estaba. En tu caso también. ¿Dónde queda el referente materno? O sea, ¿cómo lo vive la mamá? Este, en mi caso no había, o sea, como mi mamá y yo teníamos como referente materno a la misma persona, era más bien que mi mamá se pasa al nivel de hermana slash madre. O sea, era como tu hermana. Sí, y es como que tiene autoridad, pero la autoridad máxima, amor máximo, todo, no sé, todo lo máximo es tu abuela. Wow. Y es la casa de tu abuela, también. En realidad es la casa de mis padres. Pero, y, por ejemplo, en cuestiones de autoridad, mi papá sí tenía que ver, no sé, horarios, qué sé yo, pero la regla final, con una mirada, la ponía mi abuela. Wow. Y en tu caso también. Totalmente de acuerdo con Pierina. O sea, si te das cuenta, es de verdad la abuela lo que dice es lo que es en ese momento. O sea, mi mamá era como que ya, ok, la mamá te trajo al mundo, la quiero, la adoro, pero el referente para autoridad, que se hace lo que se hace, es de la abuela, era la que tenía la última palabra. ¿Y nunca te pusiste a pensar que de pronto tu mamá se sentía mal, que para ti sea más importante tu abuela? No, pero hay que ser caleta también ahí. ¿Ah, sí? Ah, claro, es todo un lenguaje, yo creo que hay que crear entre... ¿Pero qué lenguaje vas a crear, si digamos, si ya venías allá? Un código, no, ya, un código, un código, por decir así, no es. Pero, digamos, ¿caleta en qué? Ah, siempre mamá es como que la abuela es un poco la que va a ser por un ladito, y entonces la mamá es como que ya pone autoridad, pero dices, ah, tengo a la abuela que por ahí me va, va a interceder por mí, y entonces es como que tienes a las dos ahí, pero... Eso es lo que te quiero contar. ¿Cuál es la diferencia en la crianza de la mamá con la abuela? Es que es eso, como que a tu mamá le das ciertas tareas para que no se sienta como relegada, a veces. Claro, ¿quién le das tareas? Tú como hijo, sin querer. Es que de hecho lo estaba pensando y decía, ¿yo qué hacía con mi mamá? En mi caso, cuando es, digamos, la abuela materna, o sea, me puse a pensar que quizás no había esos celos, también porque era súper pegada mi abue, porque él era la mamá de las dos. Ajá. Pero, este, pero de hecho había cosas que con mi abue no se podía, no sé, conversar sobre chicos, qué sé yo, este, que el cierto nivel de confianza que tenía con mi mamá como hermana, digamos, como que, oye, mamá, tal cosa, entonces no, como que no se perdía ese vínculo con mi mamá y ese cariño, digamos, y no se sentía quizás celosa, o sea, había algún, aún cosas de madre que podía compartir con mi mamá, quizás. Claro, pero por ejemplo, siempre dicen las mujeres que, o sea, que cuando son mamás dejan de ser hijas y asumen otra responsabilidad, pero en el caso de tu mamá de repente nunca dejó de ser hija, o en el caso del tuyo nunca dejó de ser hija porque... Algo de eso de, creo, algo de eso de, a ver, porque era como que siempre, si te das cuenta, no se desprende ese vínculo, ¿no? Ni de ella y menos de los nietos, ¿no? Estamos un poco vinculados hacia la abuela, ¿no? ¿Creen que eso tiene que ver con la personalidad de sus abuelas? Sí, de hecho, este, para mí mi abuela nunca dejó de ser madre, o sea, toda su vida fue madre, era un rajo innato dentro de su personalidad y no es, este, o sea, no era como que era la madre abnegada, porque hacía un montón de cosas, pero era mamá poido, o sea, todo el mundo cuidaba. ¿Y en tu caso? En mi caso también era una ventaja ya que era la mamá de mi mamá, ¿no? O sea, era mi abuela materna, ¿no? Entonces mi mamá también siempre estuvo pendiente de ella y ella sabía que yo la iba a cuidar y sabía la confianza, o sea, sabía el vínculo que teníamos los dos. Ok, pero ¿nunca te pusiste a pensar que de pronto tu mamá sintiera celos de que tú prefieras a su mamá que a ella? Bueno, no creo que celos, ¿no? Pero de hecho sí lo sentía un poquito, tal vez, ¿no? El día de la madre, por ejemplo. O sea, yo a veces prefería estar con mi abuelita que con mis padres. O sea, siempre la he puesto a ella primero, era mi prioridad. Increíble. Era mi prioridad. ¿Qué diferencia sentías tú entre ellas dos? O sea, mi madre, o sea, es una super madre, estoy orgullosa de la madre que tengo, ¿no? Pero mi abuelita es mi abuelita, o sea, no sé, es indescriptible, porque el amor que te da una abuela es diferente. O sea, la diferencia para ti no está en ella, sino en lo que tú sientes. Y de lo que ella me hacía sentir, ¿no? O sea, el cariño. ¿Qué te hacía sentir? El cariño, su cariño, su confianza. Te hacía súper especial. Claro. Sentía que era su brazo derecho, ¿no? O sea, contaba conmigo en todo. O sea, te hacía sentir importantísimo. Exacto. Quería tomar una decisión y me consultaba. Y me llamaba y me decía, mira Daniel, mira Dani. Bueno, nunca me dijo Daniel, ¿no? Siempre me decía Dani. Dani, pasa esto. Y yo, o sea, siendo chico, lo conversábamos y siempre nos poníamos de acuerdo. Incluso en las reuniones. O sea, tenía tanta confianza con ella que le contaba sobre las chicas que me gustaban, o mis amigos, o esa época, ¿no? Difícil del colegio, ¿no? O sea, y contarle a ella... ¿Y con tus hermanos no había una distancia por el hecho de que tú estuvieras fuera de ese contexto? Mi abuelita trataba, o sea, me engreía a mí en todo. A mí me engreía, tengo que reconocer, mi abuela me engreía. Y trataba de hacerlo lo mismo con mi hermano. O sea, mi hermano me lleva 11 meses. Somos pegados. Y mi hermana es la menor. Le llevo más o menos 8 años y era la última, ¿no? La última de nosotros. Entonces, mi abuelita también trataba de engreírnos a los tres, ¿no? Pero siempre me da prioridad. Bueno, tú vivías con ella. Y siempre lo decía. Siempre decía, no, mi nieto preferido es Dani. Ah. Sí, sí lo dice. Sí, sí lo dice. Sí, sí lo dice. Como el lado que siempre te va a engreír. Eso es lo que cada uno de nosotros piensa, ¿no? De repente, bueno, ustedes han tenido a su mami y a su abuelita a la par. Y la mamá como que es, digamos, la autoridad, pero la abuelita siempre es la que te engreía y la que cede, ¿no? O la que te oculta algunas cosas. Pero otra cosa, por ejemplo, que decía ella es que hay cosas con las que no puedes conversar con tu abuelita. Porque son criadas, digamos, en mi caso mi abuelita era criada un poquito a la antigua. Ajá. De hecho. Entonces, como que había, claro, todos. ¿Con quién no hablabas? Claro, más con serladora. Yo le trataba de hablar con mis hermanas o en el colegio. Porque hablar cosas del enamorado, de que la fiestita con la abuelita, no, no, no. A la casa se llega temprano. Y tú no tienes enamorado hasta que te cases. Exacto. No, no sales hasta que te cases. Aquí sales de silla de blanco, ¿no? Pero también es eso de que piensas que el, no sé, más chica o en la adolescencia piensas que la abuela quizás no se da cuenta. O que puedes pasar desapercibida en esos temas y que no se va a dar cuenta o no te va a preguntar. Y más grande, o sea, ya hablando de esos temas con mi abuela, te das cuenta de que sabía lo que hacías, qué no hacías, cómo lo hacías y con quién estabas. O qué estaba pasando por tu mente en ese momento mejor que tú. Y es más, le aconsejaba quizás a quien te estaba aconsejando para que te aconseje mejor. Pero mira, ya sea por conservadora o por cansancio o por edad, digamos, el tema de los permisos tiene que haber sido todo un tema. ¡Ay, sí! ¿A quién le podía pedir permiso? O sea, yo le decía a mi abuelita, quiero ir a tal fiesta, pero los típicos quinceañeros, ¿no? Cuando ya estás en la adolescencia que quieres empezar a salir bastante. No, a la casa se llega antes de las ocho de la noche. Ocho de la noche. Y si vas a la fiesta, vas con tu tío o con tu hermana. Pero qué roche, ir con mi hermana, ¿no? O con mi tío, qué vergüenza, no me van a querer sacar a bailar. No, pero era... Ahí yo, por ejemplo, iba con mis tíos. Entonces, ya me hicieron como que me cedían un poco y ya, ¿qué va? Y es que se vuelve un horita más y ahí yo la recojo, ¿no? Pero mi abuelita no. El tema de los permisos es mi caso. O sea, mi abuela confía en mí, pero yo siempre trataba que salga con algún primo mayor, ¿no? Confía en ti, pero no en los demás. Exacto. No, el tema de valores son, pero yo creo que las abuelas eran... Estrictas. Estrictas. O sea, el tema de valores lo tenían totalmente claro. Y hay una que yo tengo que es, a la mamá la podías engañar de repente, pero a la abuela no. ¿Ah, sí? Porque a la mamá recién está aprendiendo a ser mamá. Y entonces es como que, ah, ya, ok, mamá es... ya, de repente te cree. Pero a la abuela ya se la conoce, porque hasta a la mamá se la ha hecho. Claro, es que ahí vamos a la experiencia. Ya han aprendido a la experiencia. No lo podías... ¿Qué? ¿Tú dices que las abuelas tienen el tema de los valores clarísimo? ¿Tú crees que los papás lo tienen menos claro? Están aprendiendo a ser padres también, ¿no? O sea, es como lo que te decía que ellos, bueno, en mi caso, mi bisabuela ya había criado generaciones. O sea, no le vas a decir, dos, tres... La abuela es querida, pero ya... No le vas a decir que... Y es eso, o sea, ella no... En mi caso, puntualmente, ella no me decía como que no hagas eso, no... Dejaba que otros se ensucien las manos, que mi papá, que mi mamá, que... Ella nada más me miraba, ya, anda, anda, diviértete. O ya, ok, haz lo que tengas que hacer. Pero ella ya sabía lo que estaba haciendo, o después me decía lo que opinaba, lo que pensaba. O sea, no era necesario que, digamos, que como que fuera tan estricta para que yo supiera que si hacía algo malo le iba a decepcionar. Como que tienes esa cosa de que la quieres tanto y la admiras tanto que no la quieres decepcionar. O sea, es otro tipo de cariño, es otro tipo de... Como que la tienes muy en alto, digamos, ¿no? Bueno, chicos, vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con otro tipo de situaciones que se pueden presentar durante la crianza. Sobre todo en la edad en donde se podrían haber puesto o se pusieron un poco más rebeldes. Volvemos. Estamos en Química Pura en Me Crió Mi Abuela. Pero, claro, los niños son fans de las abuelas, las abuelas son fans de los niños. Los adolescentes se complica más la cosa porque a los adolescentes se les complica todo porque quieren oponerse y ellos no saben ni qué sienten. ¿Cómo atravesaron esa etapa ustedes viviendo con sus abuelas? Sí, es particular. No, hay que confesarlo, porque es difícil, porque también ya el tiempo pasó, ¿no? O sea, ahí debería entrar un poco como que la mamá ya, que es un poco más actual que la abuela, que la adolescencia y la mamá fue no sé cuándo. Entonces, ahí como que hay cambios... No, no tantos, ¿no? Pero hay cambios sí generacionales, ¿no? Que pueden afectar un poco el tema de la crianza, ¿no? Pero yo creo que superable, ¿no? ¿Te acuerdas de algún episodio? Sí, claro. Dilo. Uno así, total, fue que me acuerdo que me dio porque no iba al colegio. Me quedaba en el camino, creo, imagínate. Ya. Me quedaba en el camino. Te dio la vagancia. Sí, la vagancia, sí, total. No fui al colegio y un día veo, no sé, regresé al colegio por cosas de la vida y veo, no sé, cómo en la puerta paraba mi abuela. Dije, ya fue, ¿no? Terrible. Y agarré y la veo hablando con los profesores, con todo. Le decían, ¿por qué las faltas y no sé cuánto? Entonces, yo no sé qué me había inventado en ese entonces. Y, bueno, y mi mamá vivía acá en Lima, yo vivía con ella y estudiaba en ICA. Y entonces fue, bueno, dar... Mi abuela creo que la disyuntiva de, ya esto creo que se escapa de la mano y tendría, creo, 14 años, por ahí, ¿no? Ya la... previo a la adolescencia. Y era, o le digo o no le digo. Y creo que en ese momento creo que hizo lo correcto de... Fue creo que la primera vez que sentí el castigo así severo de la abuela, ¿no? ¿Qué hizo? No me habló. La indiferencia máxima es que no te hable la abuela. Claro, no me habló. No me hablaba y era como si estuviera pintado. Creo que duró, pues, habrá durado un día también, ¿no? Pero un día eterno. Pero un día en ese momento de, oye, la persona que más quieres, que la tienes arriba, la has decepcionado, olvídate, ¿no? La persona que más quieres. Es como un morrimiento de conciencia. Claro, es terrible. Yo recuerdo cuando estaba haciendo la primera comunión, había una hermana en la parroquia, ¿no? Yo era inquieto, era inquieto de chiquito, era bastante inquieto. Entonces, esta monja como que... yo tenía problemas con la monja, ¿no? Entonces mi abuelita, yo le contaba, ¿no? Pero, ¿tú qué le hacías a la monja? No, ¿qué no hacía en la parroquia? Me ponía a jugar fulbita en la parroquia. Me sacaron de la primera... o sea, la comunión la hice la segunda vez. Te votaron. Te votaron de la primera comunión. O sea, tu primera comunión fue una segunda comunión. Sí, la segunda. Una vez estábamos almorzando con mis padres, con mi abuela, y ya las monjas. Venimos a rezar por el niño Daniel. Es muy inquieto. Por Dios. Entonces mi abuelito tenía que ir a la iglesia a hablar con la monja, ¿no? Para que me entienda. Y mi abuela a veces me acompañaba a mis clases de catequismo. Mira, pero lo que voy es que en la adolescencia uno se revela frente a los padres. Y uno le contesta, uno le dice, no quiero. ¿Ustedes también tuvieron esos enfrentamientos con la abuela? A mi madre, no. Con mi abuela, no. ¿Nunca le has contestado a tu abuela? Con mi madre, sí. Mi mamá era muy joven, ¿no? Me lleva creo que 15 años mi mamá. No, más, 18 años. Es súper joven. Entonces, mi mamá cuando discutíamos, de hecho a veces, ¿no? Y ya, mamá, no le hacía caso, ¿no? En cambio, mi abuela me decía algo y tenía que hacerlo. Sí, tenía que hacerlo de todas maneras. ¿Nunca te revelás? ¿Nunca se han revelado? Con mi abuela nunca me revelé. Yo estaba tratando de recordar un momento de rebeldía. Y, de hecho, con mis papás hay miles. Pero con mi abuela, sí. ¿Qué hago memoria? Vamos. Algo tiene que haber y no. Yo también estoy jugando algo. Yo creo que tampoco, ¿ah? Yo creo que... Yo sí considero que, de repente, la rebeldía fue por el lado de, oye, empiezas a llegar tarde. Me acuerdo que mi mamá ya estaba... En ese entonces mi mamá estaba... Vivía fuera del país. Estaba, creo, en España. Y yo vivía con mis hermanos y yo vivíamos con ellos. Estábamos en la edad más difícil. 17, 18, 19, 20, por ahí todos. Imagínate lo que la pobre mujer tenía que vivir con los que ya empezaban a la fiesta y llegaban a las 2 de la mañana, 3 de la mañana. El otro no llegaba, la otra no llegaba. Imagínate. La abuela es... ¿Y en tu caso? ¿Tú te rebelás? Yo, debo confesar, y me están escuchando que sí. Ay, por favor. Ya lío. Ya que no. Ellos tenían, se les escapaba con los papás la cólera, ¿no? Pero tú todo por la vida. Claro, yo tenía... O sea, mi lado paterno, yo sé, yo sí tengo a mi papá. Y así tengo buena comunicación con él, pero la más cercana era mi tío, yo, César. Como figura paterna. Y mi abuelita, la figura materna. Pero con quien siempre estaba en casa era con ella. Y yo recuerdo que mi abuelita es bastante casera, como me imagino todas. Y a ella le gustaba que yo intervenga bastante en la cocina. Yo odio la cocina hasta el momento. ¿Todavía? La odio. No, yo no entro, no cocino en mi casa. Pero yo sé cocinar porque ella me enseñó. Pero yo renegaba. Ah, fuerza. Renegaba. Renía con algunos temas, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela... O sea, lo típico, los típicos sábados, una vez al mes, ir a cobrar la pensión del abuelo. Ah, sí. No, cobrar la 19, 9, 90. La ley 19, 9, 90. La 25, 5, 30 no era. Era la de mi tía abuela. Era la de mi abuela. Porque igualito. ¿Te acuerdas todo? Entonces mi abuela, me acuerdo que los sábados, me disfrazaba. ¿De qué? Me ponía las camisitas... O sea, me andaban las camisas de viejo, tus chompitas de rayitas de cocos, esas chompitas de cocos, y tu pantalón de corduroy. Como el niño abuelo. Para ir a cobrar la pensión. Sí. Y a tomar el desayuno con ella y a acompañar la misa, ¿no? ¿Y tú qué edad tenías? Yo tenía... Bueno, yo la acompañaba a mi abuela desde los 10 años. Claro, ¿eh? Pero te gustaba o no te gustaba. Y le ponía el dedo, recuerdo que le ponía el... Como mi abuela no veía, tenía que ponerle el dedo en la huella y poner, porque no firmaba. Claro. Ponía solamente su huella digital. Y tú estabas contando un momento de rebeldía, ¿no? Sí. Y así que entonces... Claro. Esos momentos que yo no quería entrar a la cocina, no quería cocinar, no quería aprender. Y mi abuela siempre lo negaba. Pues, Jessica, vamos a la cocina, que ayúdame esto. O van del mercado. ¿Y tú qué decías? Yo, este... Había momentos en que yo no quería, no quería, no quería. Y, bueno, contestaba, ¿no? Que no, no quiero, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. O lo hago más tarde, o lo hago más tarde. Y una vez, sí, no hice caso. Y no... Un día no cociné. Ya. No, no hice nada. Y mi abuela tampoco. Entonces, este... No había comida. No había comida. Y mi abuelita se quejó con mis tíos. Y todo fue contra mí. Es como es posible que no le des caso a la abuelita, que se con el otro, y mi abuelita me dejó de hablar. Y fue... Eso, para yo, ahorita me acuerdo que fue la peor escena de mi vida, que mi abuelita, mi abuelita, no me hable. No te hable. Pero a mí lo que me llama la atención es que cuando han venido abuelas aquí para hablar de su vínculo con los nietos, son lo contrario a la autoridad. Son los que los envíen en todo, son los que rompen todas las reglas, son los que le dicen, ¡Ah! Lo que te da la gana. Pero en ustedes, la abuela es la autoridad y quien pone la regla. Es que es una autoridad tácita, o sea, es innato que le hagas caso porque... Presencia, ¿no? Es que la quieres tanto que le haces caso y además te... Es más, estaba pensando que mi abuela, por ejemplo, era la regla, pero también era como que la excepción a la regla. O sea, me decía, ya, tienes que estudiar, tiene... Ella me ayudaba, no sé, que las tareas, que de tal hora tienes que hacer tal cosa, te tiene que ir bien. Pero también era como que, no sé, con ella me daba las escapadas a comer una hamburguesa que mis papás decían que yo no debía de comer. O ella era la que me compraba, no sé, el chocolate saliendo de clases, este, porque me fue bien, pero que... Sin que tus papás se enteren. ¿Me entiendes? ¿Y hubo algunos otros momentos donde sí se enteraron y había un cruce de autoridades? Ah, sí. Sí. ¿Qué hacían? Este, era un... Más que nada, entre... Era entre mi papá y mi abuela. Mi mamá no se metía porque era terreno neutro. O sea, neutral así, este, totalmente... ¿Y entre tu papá y tu abuela ganaba tu abuela? Sí, siempre. O sea... ¿Y entre tu papá? No, pero entre ellas, ella tiene, o sea, 800 generaciones, porque es ella, su mamá, su abuela y su bisabuela, que es la abuela de la que está hablando. Claro, pero a veces se peleaban entre tu abuela y la bisabuela, ¿no? Ah, también. Cuando mi abuela venía de viaje, era un show porque, este, había los celos entre mi abuela, la mamá de mi mami, y mi bisabuela, la abuela de mi mami. Este, que es... O sea, esa es otra historia porque también habían celos como suegras, como abuelas, como madres. O sea, que entre las dos se creían un montón, pero era tratar de engreír más a toda la familia en sí. ¿Quién engrie más, no? Pero debe haber sido ahí bien difícil encontrar su lugar, cada una su lugar. Porque cuatro generaciones de mujeres... Ah, sí, era... O sea, ¿cuál es la mamá, cuál es la hija? Y las del medio ya no saben dónde van. Es que por eso... Pero la hija, digamos, no te quedaba otra. Había como una... Madreta total también. Todas, este, hermanas. Todas en un solo... O sea, todas eran hermanas. Todas tu mamá y tú tenían que figurar como hermanas. Sí, una cosa así, más o menos extraña. Increíble. Y en tu caso, Armando, ¿hubo ese cruce de autoridad donde...? Sí, muchas veces. ¿Y? Muchas veces. Era, pero ahí yo creo que también las abuelas entran a inteligencia, ¿no? Ok, yo no voy a quedar como la que ponele eso, que sea tu mamá la que decida. Siempre me acuerdo de decir. No, dile a tu mamá. Pero de una u otra forma también, o sea, sí hay... Yo creo que hay un tema, como decías, un momento de presencia como autoridad más de que de orden o algo por el estilo, ¿no? Ok. Vamos a hacer una pausa. Hemos estado hablando de muchas cosas muy bonitas. Usted tiene un sentimiento muy grande. Pero también, pues, habrán algunas dificultades, algunos conflictos, que vamos a hablar de eso después de la pausa. Me crió mi abuela y él mencionó cosas muy bonitas, pero ¿cuáles son las dificultades? Entonces, en la pausa mencionaste, Perina, algo que me parece bien interesante, que era ese cambio generacional con respecto a la moda, o decir que te vestían a la antigua. Eso sí. En otras palabras. Es que me estaba acordando por él, el ir al colegio, siempre vas uniformado, pero digamos, los días de tomarte foto para el anuario, todas las niñas, no sé, iban con la última moda, con las zapatillas con luces, qué sé yo. Tu vestidito con bobos. Mi vestido con bobos, mis medias con bobitos, mis zapatitos de charol, bien peinados. ¿Y no odiabas eso? Y muriendo de la vergüenza, ah, bueno, quiero ir, por favor, no, no. Y de la mano, para eso a mí, también otra cosa que me causaba roche en ese momento era que mi abuela no podía ir no elegante, entonces iba súper elegante, súper formal. Te hablo con el pañuelo, recontraperfumada, maquillada, con el broche, perlas, a dejarme, no me podía dejar en la entrada, no, a la puerta del salón. Cuarto grado de primaria, cuando todos ya te dicen, oye, ya no sé ser en nido. Claro, pero a eso, oye, ese tipo de conductas no hacían que afecte tu personalidad, que no seas tan independiente. Sí, definitivamente hasta un punto, pero a la larga lo compensas con otras cosas, además, o sea, también mi abuela me enseñaba otras cosas. No sé, por ejemplo, siempre me decía, ah, oye, tengo miedo, qué sé yo, el miedo no existe, pero tengo, no existe. Y yo, que no existe, pero vende mi mano hasta el salón por si acaso. No, es que me quería llevar, yo creo que para decir... ¿Se te desapareció el miedo? La verdad, sí, te, 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 o sea, si es que de niño vas diciendo, algo está sonando, tengo miedo, y te dicen, no existe, no tiene fundamento, no tienes por dónde decirle que hay algo que te da miedo, porque si no existe, no existe. Ajá. Pero, o sea, no me llevaba creo que de la mano por el hecho de que me vaya a perder, sino por el hecho de que ella iba tan elegantita y yo iba tan elegantita que me quería dejar toda formalita ahí. Y era el roche de ir tan formal, pues, para... ¿Y podías invitar, ponte a todas tus amigas a la casa? Ah, no, y no podía abrir mis juguetes, o sea, mis juguetes no podían ser abiertos, todos estaban en caja de guardados. O sea, no jugaba con tus juguetes. No. ¿Te dejó venir a casa de otras chiquitas? Al contrario. No, a dormir. Tampoco. No. Y este... ¿Te perdiste todos? Por Dios. Todas, hasta que lloré, patalé y me empezaron a dejar a una que otra, y los regalos de mi abuela de cumpleaños eran muñecas de porcelana. O sea, tienes que comprender hasta qué nivel no podía jugar con mis juguetes. Claro, o sea, ella te regalaba lo que ella quería. Es que era súper a la antigua, pero no sabía. Pero era con mis abuelas. Pero eso no hacía que deje de ser divertida mi infancia, porque veíamos novelas juntas, cocinaba. Súper divertidas. Súper divertidas. ¿Cómo? Son súper divertidas. Mi abuelita, como no veía, todo el día escuchaba radio. Todo el día estaba con la radio, y cuando yo veía en la noche me contaba sus chistes, pero me los contaba al revés. Porque no se acordaba a veces, entonces me da risa, ¿no? O a veces los conflictos, ¿no? Estaba en la ducha, bañándome, y no le echaba seguro, pues, veíamoslo solo. Entraba mi abuelita al baño, y yo le decía, abuelita, me estoy bañando. Pero si no veo nada, me decía. Y se laaba las manos. Y de verdad, sí, pues, no tienes razón. Ahí es donde está la privacidad. Claro, claro. O aprendí también, como no veía también, me decía, esa blusa va con este sustán, su sustán, ¿no? La falda, ¿no? Sustán. Sustán, ¿no? Eso que se pone ahora. Entonces, aprendes, escucha, sí, abuelita, sí. No, ese no va, ese sí va. Pero, pero, Silvia, ¿qué pasa que te pasó, Silvia, que a veces las abuelitas respetan menos la privacidad del nieto? En mi caso, sí, a mi abuelita, sí. ¿No se puede echar seguro? No. No, bueno, en este caso, si en mi casa no hay seguro, no hay seguro en mi casa. No, eso sí, ni ningún cuarto tiene seguro. Recién una hora. Es una costumbre que ya hemos guardado. Pero tú, Armando, sí tenías el conflicto del televisor. Sí, era porque un tiempo, me acuerdo que quería ver todo el día no sé qué canal, y me acuerdo que en televisor que había, televisor que se quería poner a ver, y me acuerdo que ya con mis hermanos dijimos, ¿sabes qué? La solución creo que es borrarle el canal. A la pobre le borramos el canal dentro del control de la señal, ahí lo eliminamos, y la cosa que ahí fue, ¿y por qué no está dando mi programa? Yo que no sé, un programa de la madre angélica, esos programas de... Ah, eso, eso, eso me pasó a mi igual. Les encantaba de reír decir, Dios santo, era bancarnos toda la tarde, eso, borremos el canal de frente, ¿no? ¿Y nunca se enteró? Creo que nunca se enteró. Ok. Pero, ¿y al revés pasaba que tú querías ver algo que ella desaprobaba? Eh, no, porque sí, creo que sí, ahí sí se adaptó, ¿ah? Me acuerdo que le gustaba MTV y veía dibujos así... Rockera. Ok. Incluso que no podrían ser muy cómodos para ella, ¿no? Ajá. ¿Y qué tanto termina pareciéndose a su abuela? Siente que se parece. Hasta día de hoy, oye, oye, oye. Hasta día de hoy, mis amigos me preguntan... Pero Pierina de novelas. Vamos, Armando, la frase de la abuela del día, me dicen una cosa. Y quedan las frasecitas que te decía la abuela y dices, oye, esas frases de tu abuela. Las frases hablan con un montón de dichos. Claro. Exacto. La claraboya, cuando se dice la claraboya y me hace recordar a mi abuela, cuando es un tragaluz y escuchas, ¿no? La claraboya, palabras como esas que te hacen recordar a tu abuela, ¿no? Claro, échate en la cama y verás quién te ama, me acuerdo que decía mi abuela. Échate en la cama y verás quién te ama. Sí, mi abuela. La necesidad tiene cara de hereje, también decía. ¿La necesidad tiene cara de hereje? Imagínate qué bueno. Por Dios, y tú, me hiciste cálculo y te volviste hereje. Hereje, total. Tu doble sentido que no era tan doble, ¿no? Cuando te ibas a una fiesta y te decías, cuídate, ¿ah? O sea, cuando ya estaba más grande, ¿no? No, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Siempre te decía. ¿Tu abuela también hablaba con refranes? Más que refranes, costumbres, que comer tal cosa, que las torrejitas de plátano, mañana tarde y noche, o qué sé yo. A mí me han llegado a decir, gente que conoce a mis papás, mis papás son bien extrovertidos y tienen personalidades fuertes. Y mi abuela era una persona, por llamarlo de una manera más equilibrada, este, y me dicen, oye, tú has salido a tu abuela, ¿no? O sea, siempre. Sí, igual. Es igualita a tu abuela. Gente que ha conocido a mi abuela, sí, siempre te dicen. Sí, en mi caso, por ejemplo, bueno, yo soy comunicadora de profesión y creo que llegué a tener ese apego por esa carrera por mi abuelita, ya que ella tenía la costumbre de... Ella se sabía muchos cuentos, muchas historias. Mi abuelita viene de la sierra y tiene historias infinidades. Una vez la grabé, me acuerdo. Ahí empezaba a hacer mis pendinos de remordelano. Y ese hecho de contar historias y de ahí querer averiguar más de dónde venía, de dónde provenía, o sea, se me fue como que pegando a mí y ahora las cosas de redactar o hacer alguna nota, siempre acordándome de ella, ¿no? O sea, tenía su sabiduría. Claro, y eran historias, ¿sabes qué? Las historias que hay en provincia son... Ahí hay algunas de terror, otras que son muy románticas, muy bonitas. Y, por ejemplo, cuando se iba la luz en la casa, digamos, un apagón, velas por todas partes, a sentarnos con la abuelita que nos ha contado una historia de terror. Pero miren que estamos hablando de las dificultades y más surgen las bondades, ¿no? ¿Ustedes creen que tiene una imagen ya muy idealizada de sus abuelas, no? Sí, es que claro, es que es una figura tierna. Es esa persona con la que te va a engreír, que te va a decir sí, también te va a decir que no, ojo, porque tiene sus reglas, porque han sido criadas de otra manera. Y ahora resaltas más las cosas positivas. Bueno, yo ya no tengo la suerte de tenerla a mi lado. Habrá sido un momento bien difícil. Claro. O sea, cuando falleció mi abuelita, o sea, es un golpe muy duro, o sea, es un golpe muy duro, pero uno ya aprende, ¿no? Que la vida no es larga, no es corta. Y aprendes a valorar a las personas mayores, ¿no? O sea, y a darles su tiempo, ¿no? Sabes que no los vas a tener siempre. Entonces, es algo bien bonito. En mi caso también eso fue fuerte porque es como que la segunda vez que perdí a esa figura materna, ¿no? Y yo me había criado con ella tanto tiempo, pero siempre estábamos con que tienes que estar preparada, que en algún momento ella va a tener que irse, ¿no? ¿Ella te preparó para eso? ¿Ella te hablaba de eso? Nosotros conversamos. Sí, conversábamos de eso. Me acuerdo que ya, cuando ya sabíamos que estaba ya muy, muy enferma, me acuerdo que le escribí una carta. Y se la leí y las dos íbamos juntas y como que diciendo que ojalá que yo cumpla toda la cosas que ella quería, ¿no? Siempre me hablaba de que tenía que estudiar, estudiar, estudiar con cosas que de repente ella no pudo porque ella terminó solamente de la primaria, ¿no? Y sobre todo que asume esa parte de la vida muy tranquilo, ¿no? O sea, me acuerdo que sí, al final de la vida. Me acuerdo que mi abuela una vez, hablando así, siempre decía sí, porque el día que yo... Siempre dicen, el día que yo ya no esté, que ya no esté. Y decía, por si acaso el día que yo me ponga mal o esté ya mal algo, en tal cajón están los papeles, están los papeles de esto, está el otro, y todo. O sea, acá tienen que llamar a tal y todo eso. Todos lo dejan preparado. A mí también, bueno, mi abuela se fue hace seis meses, pero cumplió 103 años. ¿103 años? Y se fue lúcidamente y todo. Sí, se fue dentro de todo bastante bien. Y de hecho se hizo eso, trató de prepararme de la mejor manera y cada momento que yo tenía con ella vivía en mi casa, es más, vivía en el cuarto al lado del mío. Era como que, ya yo lo tomaba como que un regalo, porque ya sabía que quedaba poco tiempo. Claro. Y el último tiempo le quieres dar calidad de vida, ¿no? Tienes que quedarte con eso. Sí, claro. ¿Qué es ella? Ella, o sea, me decía como que ya me tengo que ir. Es más, me dijo, mira, yo quiero que las cosas, así como mencionaba él, quiero que las cosas sean de tal manera el día que yo me vaya. Planeo todo. Me decía, ya me tengo que ir, yo quiero descansar. Y de hecho yo también le escribí una carta y después la leí y era como que ella se estuviera despidiendo de mí, a través mío era rarísimo, pero finalmente te da tranquilidad porque dije, yo tuve la suerte de tenerla, pues como todos nosotros, o sea, de tenerla ese tiempo, ¿no? Y más que nada que era mi bisabuela, o sea, vivió hace los 103, ya, ya era bastante y se fue súper tranquila. Entonces, aprendes a copar con eso un poco. Lo último que me mencionaba mi abuela siempre era de que, ella era siempre muy preocupada por sus hijos, ¿no? Que son cinco. Entonces, el día que yo me vaya, Jessica, quiero que te encaragues de ellos, no, a pesar de que yo era, yo soy la única mujer, pues. Claro. Una de las únicas mujeres, entonces. Es que también se identifica contigo como mujer, ¿no? Exacto, entonces que, no sé, cocínale, se ayúdalo, se engríale por mí, ¿no? ¿Y las cocinas? Trato. ¿Y qué sientes que es lo más valioso que te ha dejado? O sea, que tú la recuerdas, o sea, en esos momentos, ¿en dónde, digamos, está viva en tu vida cotidiana? Mira, mi abuelita siempre me hablaba, como te decía, de estudiar bastante. De estudiar. Ella no, no, no pudo tener una educación completa, entonces como que veía en nosotros, sus nietos, esa oportunidad, ¿no? De que si vas a estudiar, hazlo, concentrate en eso, O sea, de valorar. Exacto. El estudio. Entonces, como que eso sí, sí, sí lo tomó. Me dejó ella, ¿no? Que estudia bastante esfuerzo hasta por las cosas, ¿no? ¿Y a ti? Lo que me dejó mi abuela es su carisma, ¿no? Su, su, su forma de ver las cosas pese a las adversidades, o sea, a los malos ratos. Mi abuela era la menor de, 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 por parte de madre eran tres, por parte de padre eran como doce, o sea. ¿Doce? Sí, no eran, no eran peruanos, vivían, o sea, muchos, este, murieron fuera de Lima, ella no, no, no pudo estar con ellos. Entonces, pese a que mi abuela no veía, a que su hijo había fallecido recientemente, que era su engreído, ¿no? Que vivíamos los tres juntos, pese a tanto, o sea, ella trataba de, o sea, de estar feliz, de estar bien en todo momento y hacerme sentir bien, claro. Siempre me decía, no, ¿para qué te vas a molestar? ¿Para qué vas a discutir si no vas a solucionar nada? Como que su amor por la vida. Exacto. A mí, este, lo fuerte, la fortaleza que tuvo hasta el final, este, era, además, el amor que le daba a todos, o sea, para todos tenía tiempo, para todos tenía amor, y de hecho, mi abuela quedó viuda súper joven, entonces, yo siempre me pregunté, ¿cómo hacía con el tiempo, con las fuerzas, con todo, a través de toda su vida? Y siempre me voy a preguntar eso, pues, ¿no? Y por eso la admiraba tanto también. Y me quedan esas ganas como, te quedan las ganas de ser como ella en muchos aspectos. La fortaleza, definitivamente, ¿no? El temple que puedes tener para solucionar o para dividir las cosas, para llevar a, de repente, a tus seres queridos hacia el mejor lado, creo. Siempre van a buscar el bienestar para, para ti y para la gente que quieres. O sea, un montón de energía. Y una conexión, y una conexión que jamás la pierdes hasta el día de hoy. Han pasado diez años de que mi abuela no está, sin embargo, yo esa conexión la siento en cada instante en el que estoy en, hasta acá. Bueno, muy bien. Muchas gracias por acompañarnos, este, hoy día. Nos vamos a hacer una pausa y continuamos con la última parte del programa. Volvemos. No sé si así son todos los vínculos, pero realmente da como ganas de, ay, ojalá que a mí me haya criado mi abuelita porque qué felices y qué inspirados y cómo, sobre todo, ¿sabes qué? La capacidad de valorar cada cosa que han recibido su abuela. Yo no sé si somos así de agradecidos con nuestras madres, ¿no? Claro, lo que sucede es que yo lo que pensaba es que finalmente algo ha sucedido, ¿no? Es una circunstancia muy particular y se dan ese mecanismo de compensación. Entonces, cuando algo, digamos, no sucedió por mil y equis razón, pues la abuela, cuando uno quiere compensar, pues uno tiene otros sentimientos de agradecimiento. En cambio, cuando lo tienes todo dado por hecho, como con los padres, uno no valora, uno no respeta, uno no contesta, qué sé yo, ¿no? Uno se revela. Sí. Y probablemente, efectivamente, hay una conciencia de que las abuelas no se lo deben, sino que lo hacen porque los quieren. Exacto. Entonces, están muy agradecidos por eso. Y tiene la sensación de la preferencia. Y eso también hace que sea un vínculo más exclusivo que tienen que cuidar, ¿no? Sí. Y claro, porque además los otros no han recibido lo mismo. Entonces, realmente sea real esa preferencia. Por supuesto. O sea, hay como un cariño muy especial entre ese niño y esa señora. Claro, sería interesante ver a los hermanos si viven aquí, si piensan lo mismo, ¿no? Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Ya saben, pueden escribirnos y comentar en el Facebook de Química Pura. Ya nos vemos. Chao. 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 Chao.